¿Qué ha sido el semestre de ventas? Ha sido un semestre interesante, unos buenos volúmenes de ventas, estamos cada vez incorporando más producto nuevo al mercado y la verdad es que estamos satisfechos con la realización que hemos tenido estos primeros 5 meses del año y la verdad con ilusión de afrontar el resto del año con muchas novedades que tenemos por delante. Estamos contemplando el nuevo 3008, que desde luego es un vehículo súper atractivo para el público, con un equipamiento extraordinario y que viene a ofrecer un vehículo totalmente distinto a lo que teníamos habitualmente, donde ya inauguramos las nuevas plataformas de baterías que el grupo ha puesto en marcha este año y baterías eléctricas que en estos vehículos ya nos empiezan a dar unas autonomías de 520 hasta 700, 800 kilómetros de autonomía, lo cual ya empieza a ser muy importante para el mercado del vehículo eléctrico. En esa línea el grupo empezó ya el año pasado a implementar los motores microhíbridos y por supuesto seguir potenciando los vehículos híbridos enchufables con las diferentes motorizaciones que nosotros disponemos, de 225, 180, 300 caballos, 360 en algunos modelos y que ya próximamente también, va a ser una primicia en unos días, en el modelo del Peugeot 3008 que tenemos detrás, también los podremos ya disponer para adquirir por parte de nuestros clientes. Volvemos a recuperar en Berlingo, en Rifter, en Combo, esa clasificación del vehículo como M1 Turismo, que permite su utilización plena como un turismo más y realmente que es un vehículo recreacional también y que puede tener ese uso y que al carecer de las limitaciones de lo que era la clasificación anterior, pues ayuda y hace mucho más versátil este vehículo y estamos seguros de que recuperará la cifra de ventas que tenía previo a perder esa clasificación de vehículos, que con estos nuevos modelos que tenemos en los tres vehículos, de las tres marcas que representamos, seguro que nos dan muchísimas alegrías porque son vehículos sumamente atractivos. Quizás no es que estemos recuperando el nivel de precio que teníamos en aquel momento, porque también es cierto que estamos hablando de hace cuatro años y hace cuatro años el equipamiento tecnológico de un vehículo era distinto al equipamiento tecnológico que tiene un vehículo hoy. Por lo tanto, es cierto que los precios de los vehículos, todos nuevos, usados, etc., han tenido una subida de precios, pero derivada de un equipamiento adicional y mucho más elevado que tienen los vehículos. Ahora bien, sí que se han estabilizado los precios y tienen una clara tendencia en los últimos meses incluso hacia la baja a esos precios, sobre todo de vehículos de ocasión. En el vehículo nuevo ya están más o menos estabilizados y yo creo que ya no sufrimos esos sobresaltos que veníamos sufriendo en los años previos o en los periodos previos donde se han llegado a ver cosas en el mercado totalmente quizás fuera de lugar que un vehículo usado costaba incluso más que su precio de nuevo un año anterior. Eso ya no sucede. Los precios se han regularizado, se han amoldado la situación actual y ya la situación está mucho más normalizada. Una de las pretensiones que tenemos como grupo, el grupo Stellantis en global, es que más del 30% de los ingresos del grupo provengan de la venta de servicios a partir del año 2030. Con esa premisa de partida, evidentemente la venta de servicios y la venta de la movilidad, los servicios de alquiler, etc. es una pata fundamental que será un eje vital para el negocio en el futuro. Ya dejamos de ser meros vendedores de coches para ser proveedores de movilidad de nuestros clientes. Tenemos que adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes y las necesidades cambian. Y no solo cambian cada 5 o 10 años, las necesidades cambian día a día. Y esa es la capacidad que nosotros tenemos que tener, de adaptación y de prestar servicios distintos en cada momento a nuestros clientes. Me gustaría terminar agradeciendo a toda la gente que nos está viendo e invitarles a venir a conocer no solo el nuevo 3008 que tengo aquí detrás, sino todos los nuevos modelos que estamos presentando y seguiremos presentando en los próximos meses, como el C3 que presentamos hoy, las nuevas Berlingo, Rifter, Combo, todas las nuevas versiones que llegarán en los próximos meses y que les invitamos a que los conozcan en nuestras instalaciones de Avenida de Madrid 193. ¡Gracias!